3.500 manifestantes encabezados por 14 ediles auxiliares marcharon este jueves para exigir al Congreso del Estado que las juntas auxiliares sean convertidas en municipios. Además, la abrogación de la Ley Bala, la Ley de Expropiación, el aumentazo a las tarifas del agua, así como que reformen a la Ley Orgánica Municipal. Los manifestantes marcharon desde la caseta de Atlixco alrededor de las 11 de la mañana con destino al Congreso del Estado a entregar un pliego petitorio con dichas exigencias. A los ediles auxiliares y pobladores de las juntas auxiliares se unieron la diputada federal Roxana Luna, así como de radios comunitarias, exconcesionarios de verificentros, además de mototaxistas quienes exigen que les sean devueltas sus fuentes de trabajo luego de haber sido afectados por las políticas represoras del gobierno moreno-vallista. Mi amor querida, hoy ven los habitantes de la ciudad de Puebla, estamos marchando a las comunidades indignados, hartos de que se nos quieran despojar de nuestras juntas auxiliares. Por eso exigimos al Congreso del Estado la derogación de las reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Civil y exigimos a esos diputados vendidos que dejen de legislar en contra del pueblo, privatizan el agua, privatizan el transporte. Si pudieran privatizar el aire, hasta eso nos quitarían. ¡Ajerecinos! ¡Ajerecinos! ¡Ajerecinos!